¿Qué es el TSH? 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 Hay diversas definiciones, como les digo, ninguna es errónea, si no vamos a ir viendo las diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista de las investigaciones. ¿El habla? ¿Qué sería el habla, chicos y chicas? ¿Acto motor del lenguaje? ¿Sí? Bueno, eso es lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Es una definición bien tradicional, es una definición que se sigue utilizando. ¿Alguna otra más? ¿Qué sería el habla? Emisión de sonidos, producción de sonidos, ¿sí? Bueno, miren, esta es la definición tradicional que nos han enseñado siempre, otras definiciones que se pegan más al lenguaje, es la expresión del lenguaje, otras definiciones un poquito más elaboradas. Bueno, la realidad es que existen instituciones y existen autores que, pues, publican libros, artículos, etcétera, sobre el habla, pero a veces evitan definirla. ¿Por qué evitan definirla? Porque es compleja, ¿no? ¿Por qué evitan definirla? Porque a veces no hay consensos. ¿Por qué evitan definirla? Porque solo se pegarían al área donde ellos están actuando. Por ejemplo, una definición muy tradicional, como les decía, es el acto motor del lenguaje y motricidad orofacial, que es un área que está creciendo, ¿no? En España, en realidad está creciendo en muchos países de Hispanoamérica, recién motricidad orofacial. Y la motricidad orofacial siempre va a definir el habla como un acto motor del lenguaje. Sin embargo, pues, el habla implica muchísimas cosas más. Pero existe todavía, pues, una discusión de qué podría ser el habla y cómo podríamos definirlas. En 2013 publicamos este artículo o este capítulo de un libro donde ya discutíamos los aspectos del habla, pero inclusive en la ASHA, que es una institución que nosotros siempre tenemos que estar siguiendo, Yo imagino que todo el mundo tiene Facebook, ¿cierto? ¿O no? Entonces, supongo yo, como logopedas, debemos estar siguiendo a la ASHA, ¿no? Supongo, mínimo. Porque, pues, la ASHA es una institución que siempre está normando, ¿no? Gracias a la evidencia. Entonces, tenemos que comenzar a leer bastante en inglés. No hay de otra. Y también se está discutiendo en el habla inglesa, pues, de qué sería el habla y qué no es habla. El non-speech que dice ahí son los actos motores orofaciales no verbales, que serían no habla. Como el masticar, el deglutir, el hacer praxias y todo eso que no tienen sonidos de habla. ¿Ok? Entonces, ya se discute bastante sobre eso. Pero, ¿qué es? ¿Para qué sirven? ¿Tendrían similitud o no? ¿Qué es el habla realmente? En 2016 salió otro artículo muy bueno que les recomiendo leer. Ambos están de libre acceso en internet. Donde también se discute y se busca, tal vez, una definición más amplia del habla, ¿no? Porque el habla no... Si estamos dentro de la psicología, tienden a definirlo como un aspecto más psicoemocional, etc. Si estamos dentro de la parte de motricidad orofacial más motor, si estamos dentro de lenguaje, algo más de lenguaje, etc. Pero, en realidad, el habla implica todo eso. Implica mucho más de eso, más que eso, inclusive. En 2016 también publicamos este artículo que está de libre acceso. Ustedes lo pueden encontrar tanto en mi página web o en cualquier buscador de internet. donde hacemos una propuesta de definición del habla y, pues, publicamos este cuadrito que esquematizaría qué sería el habla o cuál sería una definición, una propuesta de definición un poco más amplia para el habla, ¿no? Donde vemos que el habla no tan solo implica aspectos neuromotores, sino también aspectos lingüísticos. Y eso es una de las primeras grandes diferencias entre el habla y otros aspectos orofaciales o otros actos motores orofaciales, como los de la alimentación, succión, masticación, deglución, etc. Que esas funciones no tienen aspectos lingüísticos. Y todos los movimientos orofaciales que nosotros hacemos para el habla están regidos, normados, secuenciados gracias a la lingüística. Entonces, ahí surge un gran abismo entre las funciones orofaciales y el habla. Pero además de eso, el habla, pues, es un aspecto fisiológico, un aspecto o un proceso neurosensorial, donde no tan solo implica la audición, sino también aspectos o retroalimentación somatosensorial. Y ya se ha comprobado que, por ejemplo, pacientes disártricos tienen una dificultad en integrar los aspectos auditivos y la retroalimentación somatosensorial. Entonces, en el disártrico no podemos pensar solo en tono ni fuerza muscular. Y ya vamos a discutir esos dos aspectos, ¿no? Que tradicionalmente nos habían contado, nos habían dicho, pues, gracias a Darley, a Aronson Brown y todos ellos de la clínica Mayo, y que tuvo mucha repercusión a nivel mundial, que él habla en pacientes neurológicos, se regía o se explicaba y se debería tratar desde el punto de vista del tono y la famosa fuerza muscular orofacial, ¿no? Pero vamos a ver que ya todo eso ha sido refutado, ¿no? Entonces, pero también el habla implica aspectos psíquicos. La parte emocional, la parte psíquica implica mucho en el habla. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en pacientes con tartamudez. Entonces, no quiero decir que eso sea el origen, sino que los pacientes con tartamudez también tienen un aspecto que se tiene que trabajar, que es ese, ¿no? La parte emocional para mejorar la fluidez del habla. No es el origen, sino se tiene que trabajar eso también. Y nosotros nos podemos dar cuenta también entre nosotros, cuando estamos deprimidos, ¿cómo es el habla? ¿Cómo es nuestra articulación cuando estamos tristes? ¿Tiene muchos gestos o es un habla más restricta? Más restricta, ¿verdad? ¿Cómo es la prosodia? ¿Hay muchas inflexiones o es más plana? ¿Cómo es la voz? ¿Más aguda o más grave? Más grave, ¿no? Entonces, ¿los aspectos emocionales juegan un papel importante en el habla o no? ¿Regulan el habla? Claro que sí. Claro que sí. Y cuando estamos alegres, ¿cómo es la velocidad del habla cuando estamos alegres? Más rápida, ¿cierto? La articulación, mucho más rápida. Las inflexiones prosódicas, totalmente diferente, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando estamos engreídos, cuando queremos mimarnos, engreírnos con alguien. ¿Cómo es la voz? ¿Más nasal o más oral? A ver, acuérdense. Cuando le dicen, a ver, las chicas cuando le dicen, amor, quiero ir al cine. ¿Cómo es? ¿Es más oral o es más nasal? ¿Más nasalizada? Miren, y hasta esos aspectos juegan un papel importante en el habla. Y todo es esa habla. Entonces, ¿el habla solo sería un aspecto motor? En realidad, no. En realidad, tenemos que cambiar ese paradigma. Entonces, una vez que nosotros cambiamos ese paradigma de la definición del habla, comenzamos a comprender que existen otros aspectos que pueden regular el habla. Y no tan solo el aspecto neuromotor, como nos han contado siempre. ¿Ok? Entonces, miren. Pues, Saussure ya hablaba, ¿no? Hace muchos años. En el 1945, él ya decía, pues, ¿no? Que el habla es algo, pues, individual. Que una persona tiende... Bueno, la definición de Saussure se podría resumir en que cada persona habla como quiere. Simple, ¿no? Y eso, hasta hace algunos años atrás decían que el habla es el único, la única forma de comunicación totalmente... Que no se pega a las reglas, ¿no? Informal. Hasta que apareció el Messenger, ¿no? ¿Se acuerdan del Messenger o no? Tukutin, tukutin, ¿no? Y después pasó al WhatsApp. Y hoy en día la escritura también es totalmente informal, ¿cierto? Porque hasta hace unos años atrás, ¿cómo redactábamos un email? No era redactado como una solicitud, como una carta formal, ¿no? Este, Valladolid, 16 de mayo de 2016. Hoy en día no redactamos más así. No nos pegamos a las normas. Y la escritura está muy parecida al habla hoy en día. Totalmente informal, ¿no? Entonces, el habla siempre ha sido informal porque nosotros nos pegamos a la norma más o menos de acuerdo a lo que querramos comunicar y al entorno donde estemos. Y eso ya lo contaba Saussure hace muchos años. Pero además de eso, cada uno comunica o elabora su habla de acuerdo a sus experiencias socioculturales también. Entonces, el habla de algunas personas es más elemental que otras dependiendo de sus experiencias socioculturales, ¿ok? Y los otros aspectos también. La cognición, pues, es sumamente importante. ¿Por qué un síndrome de Down no llega a hablar bien? No es tan solo por el tono ni la fuerza muscular. Tenemos que pensar que la parte cognitiva va a jugar un papel importante. Y si no hay cognición regular, el lenguaje no se desarrolla bien. Y si el lenguaje no se desarrolla bien, el habla tampoco. Entonces, el habla depende mucho del lenguaje. Si te llega un paciente de síndrome de Down, obviamente el papá va a querer, ¿qué? Que hable, ¿no? Ese es lo clásico, ¿cierto? Que para ellos lenguaje es habla. En realidad, el habla no va a emerger tampoco si no hay lenguaje, si no hay mínimo, un léxico o una semántica mínima. Es por eso que el paciente de síndrome de Down no llega a generalizar. Tú le dices, me, me, voy, voy, a, a, mi, mi, ca, ca, sa, sa. Uy, muy bien, ¿a dónde le vas? ¿Generalizó? No generalizó. ¿Por qué? Porque a veces se está repitiendo pato, diez veces, pato en el cuaderno, sí mejora. Ah, pato, 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 pato. En el habla espontánea, nada. ¿Por qué? Porque a veces no saben ni qué es un pato, léxicamente, ni semánticamente. Entonces, si no hay léxico semántico, el habla no se desarrolla tampoco. Entonces, en un TDL, que es el TEL, ¿no? El EXTEL, hoy en día es TDL, ¿cierto? Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Si es el famoso mixto, ¿qué debemos trabajar primero? ¿Habla o lenguaje? ¿Qué deberíamos trabajar primero? Primero lenguaje. Que tenga habilidades mínimas de lenguaje y después habla. Pero, Franklin, tu ponencia no es sobre lenguaje, es sobre habla. Pero, la verdad, ¿no? O sea, yo amo el habla. Amo un TSH. Yo prefiero tratar un TSH. Es más, cuando me llega un TDL, lo derivo. Me llega un TEA, lo derivo. No atiendo TEAs, no atiendo TDLs. No me gusta. Pero, lo que es lo que es. Entonces, hay que tratar primero el lenguaje y después, tal vez, el habla. Porque si no, no va a haber progresos. ¿Ok? Entonces, el habla es muchísimo más que solo un aspecto motor, como nos decían las teorías tradicionales, ¿no? ¿Y cuáles son las teorías que existen hasta ahora, las más esquematizadas? Evidentemente, pueden haber algunas otras, ¿no? La teoría articulatoria es la que predominó por muchísimos años. Desde 1920 hasta 1970, la teoría articulatoria explicaba la adquisición, las alteraciones y el tratamiento del habla. ¿Y en qué se basa la teoría articulatoria? En el control del motor de las extremidades. ¿Qué es lo que hizo Darla y Aronson y otros antecesores a ellos? Entonces, explicaron qué es lo que pasaba en la musculatura orofacial basándose en investigaciones de extremidades, ¿no? Entonces, en pacientes neurológicos, ellos veían que las extremidades estaban espásticas, distónicas o flácidas e interpretaban que lo mismo pasaba a nivel orofacial. Entonces, de ahí surgen, pues, las definiciones o la clasificación de las disartrias más utilizadas hasta el momento, ¿no? Las flácidas, mixtas, etcétera. Pero ellos asumían que todo lo que se hacía en terapia física, en fisioterapia, ¿está bien? Fisioterapia se llama acá, ¿ya? También se podía transferir a nivel orofacial. Entonces, comenzaron a hacer, ah, entonces, para el paciente, para el paciente que tiene una hemiplegia, obviamente, para caminar hay que hacer ejercicios de fuerza, hay que hacer ejercicios de fuerza acá. Ah, el tono muscular está alterado, entonces, hay que regular el tono muscular, ¿no? Entonces, se buscaban esas explicaciones o se buscaba eso para regular el habla de esos pacientes. Con el tiempo, esas teorías que eran para pacientes neurológicos se fueron transfiriendo, no sé por qué, por arte de magia, creo, a los pacientes regulares. Es decir, que es un paciente regular, aquel niño que va al colegio, ¿no? Que no tiene ningún problema de CI, no tiene ningún problema neurológico, no tiene ningún problema orofacial, evidente, pero no articula bien. Entonces, ¿qué asumían ellos? A este, le falta practicar movimientos orofaciales, o le falta fuerza muscular, o lo peor, ¿no? Le falta tono muscular. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo medimos la fuerza? ¿Cómo yo asumo que mi paciente tiene poca fuerza? Y ese es un gran error de toda la arqueologopedia mundial hasta el momento. Pues, hoy en día hay normas, pero es difícil medirlas. Pero, ¿cómo llevamos esa evidencia ahora a la clínica? Ahora les explico. Pero, les pregunto primero, ¿cómo yo asumo que mi paciente no tiene fuerza? Porque tengo una balanza en el dedo, ¿no? Le digo, empuja la lengua. Y digo, tiene poca fuerza. O, ¿cómo valora el tono? Le palpo, ¿no? Ah, tiene poca fuerza. O poco tono, ¿cierto? Y eso explicaba los errores. Ya sea, antes ni se hablaba de fonética ni de fonología, ¿no? No se tenía claro cuál era la diferencia entre un error fonético y fonológico. Y todos los errores articulatorios, se revisaba el problema al nivel orofacial. El niño es regular, el niño no tiene problemas neurológicos, no tiene problemas auditivos, no tiene problemas orofaciales. Es decir, no tiene malformaciones, ¿no? O morfología alterada. Y se le echaba la culpa, ¿a quién? A la fuerza y al tono muscular, ¿no? Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que asumir que algo está alterado teniendo una norma. Es decir, teniendo medidas. Franklin, ¿pero vamos a medir a todos nuestros pacientes? No. La evidencia a veces se lleva de manera diferente a la clínica. Y ahora vamos a ver. Entonces, ¿normas de fuerza orofacial existen hoy en día? Claro que existen. Yopimedical.com, revisen, existen normas. ¿Ya? El problema de la fuerza orofacial, que ahorita vamos a hablar, es que eso se está midiendo más fuerza estática que fuerza dinámica. Ahorita les explico, ¿ok? Entonces, miren, el modelo articulatorio asumía que el niño aprende a articular gracias a que tenía una morfología buena, orofacial, y la musculatura era muy ágil, muy hábil. ¿Ok? Después surgió el modelo lingüístico, que es a partir de los 70's, donde se comienzan a dar las teorías fonológicas, la teoría de los procesos de simplificación fonológica, de la fonología natural, que es de los procesos, de las reglas fonológicas, y Jacobson, que ya hablaba hace muchos años de los rasgos distintivos, o los rasgos fonológicos, que hoy en día se están estudiando más rasgos que fonemas, porque el niño sustituye rasgos, no fonemas enteros. Entonces, es otra cosa que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Bien, entonces, pero eso era todo hipotético. Hasta los años 80's, que Graham, William, Graham fueron haciendo investigaciones y fueron comprobando. Evidentemente, todos los niños, ya sean regulares, los normales, o los que tienen alteraciones en el habla, en la parte articulatoria, tienden a pasar por los procesos de simplificación fonológica. Y si alguno de ustedes ya ha hecho anamnesis a los pacientes, muchos de ellos te han dicho, yo, papá, he demorado para hablar. ¿Cuántos han tenido esos pacientes alguna vez? ¿Cuántos ya han visto esos pacientes? Que los papás refieren que ellos, o su esposa, o su abuelo, no sé, alguien en la familia también demoró para hablar. ¿Sí o no? Y hoy en día no tenemos hablantes, un montón de hablantes con problemas de habla, ¿cierto? Eso significa que todos llegan a madurar. Solo que demoran un poco más. Los fonológicos demoran un poco más. Y aquellos que son más fonológicos llegan a tener errores, pues, con la E, C, ¿no? El C, C, exagerado, o las róticas, la R, la R, ¿ok? Entonces, el modelo lingüístico comenzó a explicar que todo también era lingüística. Y ese es el problema, ¿no? Cuando solo estudiamos una teoría, nos aferramos a ella y no vemos más. Nos quedamos ciegos. Y eso es lo que pasaba con la teoría articulatoria y la teoría lingüística. Por ejemplo, ¿cuál es el talón de Aquiles de la teoría articulatoria? Que no explicaba un error fonológico. ¿Qué es un error fonológico? Es aquel niño que te dice, a ver, Juanito, dime, fafe, fi, fo, fu, fafe, fi, fo, fu. Le muestro la figura de la foca y me dice, poca. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que decía la teoría articulatoria? Le falta hacer ejercicios, hay que repetir más, fa, 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 fo, fo, fu, 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 fu. Saca la lengua, ah, 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 ah. Y en seis meses dice, foca, bien, ¿ves? Le faltaba fuerza. En seis meses maduró lingüísticamente solo. No fue la praxia que ayudó a mejorar. Porque ya les dije, todos los fonológicos llegan a mejorar en algún momento. Entonces, si tu terapia demora un montón, tus ejercicios no son efectivos. Es que el niño lingüísticamente maduró solo. ¿Ok? Entonces, el error de la teoría articulatoria o el talón de Aquiles es que no sabía explicar eso. Y en realidad ese es un error lingüístico. Algo pasa acá, ya sea en la percepción auditiva de ese sonido o ya sea en la organización lingüística de ese sonido. Algo está pasando. ¿Ok? Ahora, el error del modelo lingüístico era que todo era fonología. Y un disártrico tiene más problemas de orden neuromotor que sustituciones, adiciones, no sé, de estructura silábica, etc. No tienen tantos procesos de simplificación. Tienen más distorsiones. ¿Por qué un disártrico tiene que hablar así? Y eso no son sustituciones, sino son distorsiones. ¿Cierto? Entonces, la teoría fonológica se quedaba corta y no sabía explicar eso. Hasta que surgió el modelo psicolingüístico que tiende a explicar un poco mejor y de manera más amplia que es lo que podría pasar en la adquisición, en la alteración y en la producción de los sonidos. Que es un modelo que vamos a discutir brevemente. Ahora, el futuro es este. El modelo genético neuropsicolingüístico. La genética está explicando mucho. La famosa apraxia del habla infantil, que tradicionalmente la conocemos como dispraxia, ¿cierto? Hoy en día se llama apraxia del habla infantil. ¿Ya? Y hay instituciones a nivel mundial de apraxia del habla infantil. Si entran al site de la ASHA, asha.com, ustedes van a poder leer por qué se ha hecho el cambio del... Sí, el cambio de la teoría y todo eso, de la nomenclatura, ¿ok? Entonces, la apraxia del habla infantil, por ejemplo, se está explicando mucho desde el punto de vista genético. Pero también psicolingüístico. Algo está pasando en la transferencia de los procesos lingüísticos a los programas motores. Porque el habla, como ya les mencioné, no es tan solo un proceso motor, sino implica muchos otros procesos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en este modelo que hemos publicado, existen 15 pasos para la producción de una palabra. ¿No? La adquisición y la producción de una palabra. Por ejemplo, sabemos que el principal estímulo sensorial para adquirir el habla es la audición. ¿Cierto? Aunque hay otro modelo, el modelo de la neurona espejo, etcétera, que hoy en día se tuvo una época de que se explicaba, pero hoy en día se está comprobando, se está refutando mucho ese modelo de la neurona espejo para la adquisición del habla. Y se está siguiendo más el modelo tradicional, que es este el modelo que necesitamos un estímulo auditivo. Entonces, el niño necesita un estímulo auditivo para poder aprender el habla. Si nadie habla con él, no va a aprender. Ahora, Franklin, y la televisión, la música, etcétera, ya se ha comprobado que no es igual al estímulo face to face. Entonces, el ser humano necesita otro ser humano para aprender a hablar. Porque cuando estamos hablando con un niño, le decimos, ah, ¿quieres agua? Muy bien. Ah, ¿qué es esto? El agua. ¿Dónde está el agua? En la botella. ¿Qué le estamos dando? También léxico, semántico, ¿no? O solo decimos, agua, 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 como robots. No, ¿verdad? Hay una interacción. Hay inflexiones. ¿Cómo es cuando hablamos con un bebé, por ejemplo? Le decimos, hola, ¿cómo estás? O le decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y eso es que, forzado o instintivo. Instintivo. Y eso se ha comprobado. Hay varias investigaciones en relación a eso de Patricia Kuhn. Busquen ese autor, Patricia Kuhn. ¿Ok? Ella ya ha investigado mucho y Oler y otros autores más sobre eso. Entonces, el niño comienza a escuchar, pero para eso, en el paso dos, necesitamos, pues, un, un, por lo menos, que la parte anatómica y neurológica de la audición esté regular. Si no, no podemos adquirir tampoco. ¿Ok? Una vez que la parte neurológica y auditiva está regular, pasamos al proceso de percepción de los sonidos del habla. Y esto es fundamental, percepción de los sonidos del habla. El niño, para aprender a hablar, se concentra en sonidos de qué? ¿Ambientales o del habla? Del habla. Entonces, esto es fundamental a la hora de planificar una terapia. Yo no puedo estar trabajando con sonidos que no sean de habla. Todos los sonidos que yo emita en mi terapia tienen que ser sonidos de habla. Y eso es algo que se refuta mucho a las praxias. Pues, ninguna praxia tiene sonido de habla. ¿Ok? Entonces, no por arte de magia el elevar la lengua, le va a ayudar al niño a hacer... ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué aparentemente da resultado. ¿Ya? Después, el niño comienza a discriminar y reconocer fonológicamente esos sonidos. Y discriminar es muy elemental, es lo más básico. A veces nos enseñan a hacer terapia fonológica con discriminación y reconocimiento, ¿no? Y aquel niño, el clásico, el que en vez de decirte, me voy a mi casa, te dice, me voy a mi taza. ¿Ya han tenido ese paciente o no? Casa por taza, ¿cierto? Es muy común. Y tú le dices, a ver, Luis, escúchame. Casa, taza. ¿Igual o diferente? Y te dice, diferente. A ver, ¿a dónde te vas? A mi taza. Casa, le dices. Taza. ¿Sí o no? ¿Discriminó bien o no? Cuando yo le dije igual o diferente. ¿Discriminó? Le pongo figuras. O le pongo algo concreto. A ver, ¿dónde está la casa? Y te indica. ¿Dónde está la taza? Y te indica. Eso es reconocimiento fonológico. Que es más complejo ya. ¿Te reconoce bien o no? ¿A dónde te vas? A mi taza. ¿Qué pasa con el paciente? No todos los errores fonológicos están a nivel de percepción fonológica. Muchas veces se almacenan en el léxico gramatical. Donde ya existen otros procesos lingüísticos. Entonces, la fonología se mezcla mucho con otros procesos lingüísticos. Como el léxico, la morfología, la fonotaxis, etc. Y la gramática, ¿no? Del idioma. Entonces, muchas veces, la terapia simplemente va a ser comparando significados. No comparando solo auditivamente. Entonces, yo le digo, mira, esta es una taza. ¿Qué es una taza? El niño te describe porque es un niño regular. Como les digo, te describe que es una taza. Y te describe que es una casa. Porque es fonológico también. Ya él sabe decir kakekikoku. Un fonológico. ¿Ok? Entonces, no vayan a hacer esto con un fonético, ¿no? El niño que no sabe decir kakekikoku. Ahí lo van a rayar al niño. ¿Ya? No va a poder. Por lo menos tiene que saber decir kakekikoku. Es que es diferente un niño fonético y un niño fonológico. El fonético, tú le dices, dime ká y te dice ta. Ká, ta. Ká, ta. No puede. No articula. Entonces, es un error fonético. Pero el fonológico le dices, dime ká y te dice kakekikoku. ¿Ya? Pero en palabras no utiliza la ká. O a veces sí o a veces no. ¿Ok? Entonces, cuando comparas el significado, te ayuda muchas veces a reorganizar la parte articulatoria. Por eso que la terapia fonológica es más lingüística, pues, más lenguaje. Pero no significa que sea solo motora. Y es más, la terapia fonética en algún momento también pasa por terapia fonológica. Porque el niño aprende a decir kakekikoku y después tiene que usarla en palabras, ¿cierto? Y cuando entra palabras, ya tengo que utilizar todas las estrategias fonológicas. Entonces, no es mandarlo al repetir nada más del cuaderno. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa el proceso de recepción, cuando comienza a bajar la información, el niño planifica fonológicamente qué rasgos va a utilizar basándose en el léxico gramatical. Los programa y después la lingüística de la programación del punto nueve pasa a aspectos motores. Es decir, la lingüística en algún momento se convierte o se transfiere a aspectos motores. Y esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre la alimentación, masticar, deglutir, succionar, al habla. Ninguna de esas funciones tiene aspectos lingüísticos. Entonces, decir que el succionar, el masticar son habilidades prelingüísticas, hoy en día ya no podríamos hablar así. Habilidades prelingüísticas es el balbuceo canónico, el balbuceo variado. Esos son habilidades prelingüísticas. Pero masticar cosas duras, alimentarse, etcétera, no son habilidades prelingüísticas. Entonces, los planes motores también se planifican, se programan y se producen. En el punto doce recién está la morfología orofacial. Tal vez el niño escucha bien, programa bien, etcétera, 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 y quiere producir carro y tiene un frenillo alterado y dice, cajo. ¿Cómo? Porque en el punto doce está la morfología orofacial. Entonces, de todo un procesamiento de una palabra, existe sólo un punto que tiene que ver con la morfología orofacial. El resto tiene que ver con audición, neurología, lingüística y sólo un punto a nivel orofacial. Pero lo que ha pasado contrariamente durante muchos años es que todo era orofacial, y nada era lingüístico, nada era neurológico. Por eso que queríamos explicar todos los errores y hacer todas nuestras terapias basadas en ejercicios musculares. Entonces, al final el niño pues también se retroalimenta con feedback. Por eso que el paciente que tiene fisuras, a pesar de que le hagan una buena intervención quirúrgica, sigue teniendo compensaciones en el habla y hay que trabajarlas a nivel logopédico, ¿cierto? Bueno, podríamos hablar muchísimo más de eso. Bueno, ¿cuál es la interpretación tradicional del habla? Como les dije, el modelo articulatorio sugería, mencionaba en sus capítulos, en sus libros, publicaciones, que el habla tiene una relación ontogenética con las otras funciones. ¿Qué es la relación ontogenética? Primero aparece la alimentación y gracias a aparecer los movimientos de alimentación, aparecen los movimientos de habla. Y esto también pasó gracias a las publicaciones de Darley Brown y Aronson, que ellos trabajaban en la Clínica Mayo. ¿Han escuchado de la Clínica Mayo? Los que recién se están formando, tal vez no. Es una de las más importantes a nivel mundial en disartria y en disfagia. Y hoy en día, gracias a las investigaciones de la Clínica Mayo, se está refutando lo que fue publicado en la Clínica Mayo en la década de los 60, 70. Entonces, ellos, como trataban pacientes disártricos o disfágicos neurológicos, ¿qué se tiene que trabajar con un paciente neurológico? Si tiene problemas de lenguaje, habla y alimentación. ¿Qué trabajarían ustedes primero? La alimentación, ¿cierto? Tiene que vivir, si no, el paciente muere, ¿verdad? Es cuestión de supervivencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacían en esta clínica? Se trabajaba primero la alimentación. Claro que sí, pues se le enseñaba al paciente a deglutir, a masticar, a absorber algunos líquidos del vaso, etc. Y estos autores, como todo era alojómetro en esa época, ¿no? Mirando, observando, no se tenían los aparatos que se tienen hoy en día, que vamos a ver ahorita las imágenes. Ellos fueron asumiendo que si el niño succionaba del pecho así, esto le iba a servir para hacer una O y una U, ¿no? Que si el niño hacía otros movimientos orofaciales, de abrir la boca, etc., le iba a servir para otros sonidos del habla, ¿no? Porque después que el niño pasaba por una regulación de alimentación, ¿qué era lo siguiente a trabajar? Pues comunicación, ¿no? Y entre ellos lenguaje y habla. Entonces, ellos fueron viendo, viendo alojómetro, asumiendo que había una relación ontogenética. Es decir, primero desarrollamos habilidades de la alimentación y después desarrollamos habilidades de lenguaje y habla. El gran problema es que eso se transfirió a pacientes regulares, al niño que va al colegio. Y el niño que va al colegio, el papá te dice, tiene problemas de habla. Y estás perdiendo tiempo, tres meses, al decirle que mastique cosas duras. ¿Puede ser que los papás sean vegetarianos y no comen carne? ¿Y le vas a mandar a comer carne? ¿Eso le va a ayudar a articular mejor? Sería algo similar a que ustedes vayan al médico y le digan, me duele la cabeza. Y les mande a hacer primero ejercicios, no sé, de spinning. Y después recién les dé un medicamento para el dolor de cabeza. ¿Ustedes volverían donde ese médico? ¿Les ha tratado el motivo de consulta? ¿Qué es lo que queremos que nos traten cuando vamos al médico? ¿Nuestro motivo de consulta o no? Si no, no volvemos. ¿Y por qué nosotros en la logopedia a veces hacíamos lo contrario? El paciente viene por habla y trabajamos alimentación. El paciente viene por habla y trabajo masajes. ¿Qué, quiero mejorar las arrugas del paciente? Entonces, eso era por las teorías que teníamos tradicionales, ¿cierto? Es lo que nos enseñaron. Y yo lo he hecho, yo lo he enseñado. Yo daba cursos sobre eso. Las mil y una praxias. Exacto. Lo he hecho en su momento, lo he aprendido así, lo he enseñado, lo he hecho con mis pacientes. Pero hay un momento que uno ve la evidencia y va cambiando los paradigmas, ¿no? ¿Y para qué cambiamos? Para mejorar el tratamiento en nuestros pacientes, para que sea más efectivo. Mis terapias antes eran de 50 a 45 minutos. Hoy en día 30 minutos basta para un TSH, para trabajar habla. Porque desde que entra hasta que se va, está emitiendo sonidos del habla. Los que tengan que ser trabajados, ¿no? Entonces, otra justificación eran las funciones tienen un efector común. Es decir, ¿cuál es la teoría del efector común? Como yo uso la lengua para masticar, succionar, deglutir, también uso la lengua para hablar, ¿cierto? Entonces, si yo estimulo la masticación, deglutir, succión, automáticamente esos movimientos o esa habilidad o esa fuerza, que lo curioso es que nunca se medía la fuerza antes y después, ¿no? Solo se asumía que mejoraba cuando el niño articulaba mejor. Vamos a ver, ¿cuánta fuerza necesitaremos para hablar? Y van a ver que es muy poca. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría del efector común. Es decir, una misma estructura, como podrían ser los dedos, sirve para escribir y para tejer. ¿Cierto o no? Los dedos. ¿Verdad? Entonces, los defensores de esta teoría dicen, pero cuando masticas, ¿mueves la lengua o no? ¿Sí? Entonces, esos movimientos de lengua van a hacer con que la lengua sea más ágil para hacer una rrrr o una ere, o una le, o una ch. ¿Ok? Esa es la teoría del efector común. Sin embargo, a ver, vamos a hacer un ejemplo lógico nada más. Todos escribimos, ¿cierto? ¿Cierto o no? Este es el efector común. ¿Todos saben tejer? Pero deberíamos, ¿no? Claro, si yo me pego a esa teoría del efector común, debería ser así. Una habilidad se debería transferir a otra. ¿Será que pasa eso? No pasa eso. Cada función tiene un centro neurológico diferente. Movimientos diferentes. Contracciones musculares diferentes. Entonces, si no, Cristiano Ronaldo sería un buen bailarín, ¿no? O Messi. ¿Cierto? Debería ser un buen bailarín porque ellos manejan bien la pelota. O el que hace fisicoculturismo, el que hace sentadillas por ganar fuerza, debería ser buen futbolista. ¿Pasa eso? No pasa. Tienes que practicar la función. O han aprendido a bailar despacito por arte de magia. O lo han tenido que practicar. ¿Lo practicaron o no? Bueno, ¿quién quiso aprender? Tuvo que practicarlo. ¿Ya? Y es así. Cada función, cada acto motor nuevo se tiene que practicar. Y esto es comparando desde el acto motor, porque el habla tiene lingüística. Cuando metemos la lingüística, ya hace una diferencia abismal entre alimentación y habla. Ahora, otro. Como acto motor se puede segmentar en partes mínimas, ¿no? Y esto es algo que se quiso comprobar por muchos años o se discutía por muchos años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el disártrico? Vamos a comprobar, por ejemplo, el disártrico no dice la. Entonces, vamos a evaluar la elevación de lengua. Y le pedías al disártrico elevar la lengua. Evidentemente, no te va a hacer. ¿Cuántos han atendido pacientes disártricos alguna vez? ¿Nadie? Yo tenía un montón de pacientes disártricos que no te sacan la lengua, no te elevan la lengua, pero te dicen no cuando entras a la terapia, ¿no? ¡No! ¿Y cómo hace no? ¿Mmm? Y ahí una vez más se comprueba que es diferente una praxia a un movimiento de habla. Y esto lo estoy diciendo verbal. Ahorita voy a mostrar la evidencia. Evidentemente, yo no he venido a hablar de mi experiencia. He venido a hablar de evidencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la justificación tradicional es que el habla es un acto motor. ¿Es un acto motor? ¿O es más que eso? Es más que eso. ¿Cierto? Hay una relación ontogenética. ¿Habrá una relación ontogenética? La perspectiva del defector común. La visión atomista. Segmentar el habla en pasos muy mínimos. ¿Quiénes saben jugar ping pong? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Basket? ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, en el básquet. ¿Has practicado sin la pelota 50 veces así? ¿O has practicado de frente con la pelota encestando? ¿Cierto? Entonces, el habla es lo mismo. ¿Para qué practicar 50 veces? ¿Practica? ¡Uh! ¡Uh! A la primera no te va a salir bien. O a la primera encestaste. No. Es la práctica. Va regulando la fuerza. O practicaste fuerza para hacer. Fuerza de manos. Para tener más fuerza y encestar mejor. ¿Practicaste esto? ¿Fuerza? No. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo fuiste regulando la fuerza necesaria para encestar mejor? Practicando el encesto. ¿O no? Entonces, ¿cómo el paciente va a regular la fuerza necesaria, el movimiento necesario para hacer. Haciendo. ¿Sin sonido? Entonces, tenemos que incluir siempre el sonido. Todo acto motor para el habla tiene que incluir el sonido. ¿Ok? Y ahí deja de ser praxia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo tradicional es estimular otras funciones, hacer praxias. Pues, el término praxias no sería lo correcto, ¿no? Porque sabemos que toda praxia tiene una finalidad, etcétera, ¿no? Pero es lo que más se conoce. ¿Cierto? En realidad, deberíamos hablar de movimientos orofaciales o laringios no verbales. ¿Ya? Todo lo que no tiene un sonido del habla es no verbal y no tiene una representación en los centros del habla. Ejercicios de fuerza y tono, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente se hace. Perfecto. Y esto es muy antiguo, como les digo. Desde 1920 a 1970, quien dominó es la teoría articulatoria. Y hablaba de esto, hacer ejercicios de fuerza, etcétera. Y ahí están los famosos Darley, Aronson y Brown, que en sus artículos de 1960 dice que el habla se rige por la neurología. Y ahí, pues, mató, porque todo el mundo comenzó a decir que todo lo que pasaba en la neurología explicaba los problemas del habla y no es así. Y vamos a ver ahora lo que pasa. Ahora, debe haber gente acá que está pensando, uff, yo he hecho praxias y ahora, ¿qué hago, no? Entonces, eso es normal, ¿no? Eso es normal. No me ha pasado a mí también. O sea, ¿qué hago? He tenido que buscar qué evidencia existen de otros tratamientos. Y en realidad hay mucha evidencia. Pero esto es común en el mundo. Miren, de estas investigaciones que hicieron cuestionarios en Estados Unidos, la India, Reino Unido, etcétera, la mayor parte de los logopedas a nivel mundial siguen utilizando praxias, masajes, masticación, etcétera, para rehabilitar el habla. Pero, ¿qué es lo importante y qué es lo curioso? Por ejemplo, en Estados Unidos ya ha habido un cambio de 2008 a 2013, si ustedes ven. Y yo he tenido ya alumnos en los diferentes países que he ido dictando el curso de TSH, he tenido gente de Estados Unidos. Y ellos me mencionan que en las universidades ya les están diciendo que las praxias por ahora no se deben usar porque no hay evidencia. El día que hay evidencia de que la lengua ayuda a mejorar, también lo hablaremos, lo divulgaremos y lo enseñaré. Pero hasta el momento que no hay evidencia, tenemos que evitar ese tipo de movimientos o de ejercicios. Entonces, es muy común todavía en el mundo. Vamos con el deslinde. Primero, para que exista un deslinde adecuado, debemos dejar de hablar de mi experiencia, de que yo lo he visto, de que tengo 50 años tratando y mi experiencia es lo máximo. Miren, ¿qué nivel de evidencia tiene la opinión del experto? ¿La más fuerte o la más débil? La más débil. Ahora, yo no quiero decir que la experiencia no sea importante. Una persona, un alumno que sale de la universidad con toda la evidencia y sin nada de experiencia, también pues va a la deriva. Entonces, en realidad, la evidencia buena es cuando una persona experiente comienza a basarse en investigaciones. Esa es la diferencia entre un crack y un chusquero. Entonces, debemos seguir evidencias. Ahora, la opinión solo de experto no sirve más. ¿Ok? Debemos buscar evidencia de moderada hacia la más fuerte. Existen, existen. Pero, frankly, ya he hecho búsquedas. Claro, buscas en español, ¿no? Si buscas en español, no vas a encontrar. Pues, es difícil. El español es lengua, pues, romántica, de, no sé, de cuentos, de, no sé. Pero no es una lengua científica, infelizmente. Los chinos publican en inglés, los alemanes publican en inglés, los japoneses publican en inglés. Entonces, todo está en inglés. Infelizmente. Claro, pues, frankly, como tú lees inglés, no leo inglés. Yo agarro el Google, copio, pego y traduzco. Solo hago eso. Entonces, solo hay que tener ganas de salir de la zona de confort. ¿Ya? Y la zona de confort siempre te va a decir, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! Léete un artículo cada dos semanas. Comienza con ese objetivo. Y vas a ver que vas a hacer la diferencia. Como les digo, la evidencia no es tan solo leerte los últimos papers, leerte las últimas investigaciones. Entonces, la evidencia tiene que mezclar el conocimiento clínico, cuántos pacientes yo he visto en mi vida, con lo último que sale. Entonces, hasta 2014, antes de leer la investigación de Irene Marchesan, yo enseñaba, hay que hacer ejercicios de masajes en el frenio de la lengua, hay que jalarle la lengua al paciente, hay que hacerle así, ¡ah, ah, ah! Y el frenio se va a estirar. O sea, salió la investigación en 2014, se comprobó que el frenio tiene fibras de colágeno tipo 1 totalmente resistentes a la atracción y cambiamos el paradigma. Hoy en día decimos, no hay que hacerle pues nada, hay que mandarle a una frenectomía y después regresa. Y eso, ¿ah? Hay niños que son hábiles lingüísticamente, le hacen la frenectomía a las dos semanas y están solos. Entonces, no necesitan ni de terapia, ¿no? Entonces, esa es la evidencia. La evidencia siempre está saliendo y hay que ir modificando nuestros paradigmas porque ella nos permite reafirmar lo que estoy haciendo o reformularla. Y tenemos que ser flexibles para reformular esto. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos sobre funciones orofaciales de alimentación y habla? Miren, hay investigaciones, estas son tres nada más, de muchas que ya hemos publicado en diferentes artículos en español, para que sea más fácil, por si acaso. Hay dos artículos de más o menos 70 páginas con unas 800 referencias que hemos publicado en 2016 en español que ustedes las pueden leer. ¿Ok? Entonces, entre ellas hemos citado estos artículos. Miren, una de las más antiguas. Miren, en 1985 ya se hacían investigaciones para diferenciar los movimientos mandibulares de masticación y movimientos de habla. ¿Con qué tecnología se hacía eso? Con electronactografía. Ya son unos cascos espaciales que les ponen a los pacientes y mientras mastican, hablan, van grabando los movimientos. Miren, el habla principalmente tiene movimientos verticales. Entonces, ¿qué hago yo mandándole al paciente? Diez veces para acá. ¿Eso lo voy a utilizar en el habla? No. El habla tiene la abertura de boca más restricta que las otras funciones. Entonces, solo abrimos la boca dos centímetros como máximo. ¿Y para qué le estoy diciendo al paciente? Abre toda la boca. Coloca la lengua arriba. Y si no la coloca, seguimos ahí. Señora, hasta que coloque la lengua ahí no le enseño la L. Y a ver, digámosla. Díganla. ¿Cuánto abrieron la boca? Entonces, a veces le estamos mandando a hacer cosas que no van a ser funcionales al paciente. ¿Ya? Porque, miren, la masticación tiene movimientos de circunducción, etc. Esta otra de óstrida es muy buena, de 99. Miren la variabilidad que existe en los movimientos de los sonidos del habla, mandibulares. Y los movimientos de masticación son mucho más estables. Son mucho más cíclicos. ¿Ya? La musculatura a nivel de labios. Por ejemplo, cuando es alimentación, la primera, chairing, ¿no? Ahí hay mucha más contracción muscular para la alimentación que para una conversación. Y hay mucho más contracción muscular en la protrusión de labios. Esta famosa praxia, ¿no? Que cuando hacemos ma, va, pa, no necesitamos tanta contracción muscular. Y ahí lo han demostrado. Entonces, hay muchas más investigaciones. Vean. Hay muchas de ellas que están colgadas en mi web. Ustedes entran, se las descargan. ¿Ok? Hay otras que, pues, evidentemente las pueden descargar con otras. Este es uno de los artículos en español que les digo, que están colgados también en página web. O lo pueden buscar con el Google académico también y lo descarguen. ¿Ok? Está en español. Entonces, es importante que recordemos que diferentes funciones tienen diferentes finalidades, diferentes movimientos y diferentes centros neurológicos. No porque el niño mastique bien, va a hablar bien. Si fuera esa la relación, entonces no habría logopedas. Pues, deberían ser nutricionistas los que traten, ¿no? Al paciente. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué vamos a existir los logopedas? ¿No? Ahora, el gran problema era cuando el paciente, por ejemplo, es vegetariano. Toda su familia es vegetariana. ¿Y ahora qué le doy duro? Porque la clásica era la carne, ¿no? Carne dura. Que mastique carne dura. ¿No? Y a veces le estamos destrozando la ATM al paciente. ¿Ya? Porque ya hay mucha investigación que ha comprobado eso. Masticar cositas de GV en exceso, destroza la ATM. Entonces, mucho cuidado con lo que están haciendo con los pacientes. El alimento no necesita tanta fuerza. Vamos a ver ahorita. Entonces, mejorar habilidades de alimentación. ¿Mejoraría el habla? ¿Qué dicen? Teniendo la evidencia que tenemos ahora. ¿Mejoraría o no? En realidad, no, pues. Pero ahorita vamos a ver. Debe haber personas que me dicen, pero Franklin, a mí me ha mejorado el paciente. Ahorita vamos a ver por qué mejoran. ¿Ya? ¿Ah? Perfecto. La respiración. La famosa respiración homeostática y respiración durante el habla. Por muchos años, bueno, todos somos logopedas y ya todos nos han enseñado la respiración costo-diafragmática abdominal. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer los siguientes. Nos sentamos derechitos, por favor. Vamos a hacer una respiración costo-diafragmática abdominal y vamos a contar hasta 30 de manera habitual. No quiero que... No. Y tampoco. Uno, dos. Sino de manera habitual. A ver, hagan una respiración costo-diafragmática abdominal y comiencen a contar hasta 30. Un, dos, tres. Vamos. Están contando, ¿no? Me van a avisar qué es lo que sienten acá. No hay necesidad de tocarse, pero ¿qué sienten ahí? ¿Hay o no una presión ahí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que Mara Velao? ¿Saben quién es Mara Velao? Una de las top, top en voz, ¿ya? Es brasileña. Si ustedes buscan Mara Velao en el Google, van a ver todas las investigaciones que tiene Mara Velao. Velao se escribe B-E-H-A-U-L. Velao. Bueno, entonces, estos autores ya han investigado muchísimo sobre la voz y hoy en día, pues, se está comprobando que la respiración costo-diafragmática abdominal solo se usa por los expertos en voz. Aquellos que cantan, aquellos que son locutores profesionales de la voz y no la usan todo el día, la usan en determinados momentos. Porque si un hablante cotidiano tendría respiración costo-diafragmática todo el tiempo, tendría una hiperfunción laringea y gastaría mucha energía. Entonces, el niño viene porque no articula la L, la S, la R. ¿Para qué le voy a hacer respiración costo-diafragmática? No hay sentido. Porque es un hablante cotidiano. Pero eso nos han enseñado, ¿cierto? Nos han enseñado por muchos años. Es más, para las fricativas hay que soplar siempre, ¿no? Y si sopla el sirio, mejor, ¿no? Porque ya tiene más fuerza. A ver, hagan... ¿Necesitaron soplar un montón? No. ¿Ya? Porque es diferente. Y ahora vamos a verlo acá. Miren. Hay... Bueno, en el nuevo libro va a salir un capítulo de Fisiología de la Respiración totalmente modificado. Hay investigaciones ya que han ido comprobando. Hasta luego. La diferencia que existe en la respiración homeostática y la respiración durante el habla, los primeros balbuceos, etc. Ya hay investigaciones que han hecho y han ido comprobando las diferencias. El bebé ya comienza a diferenciar una respiración homeostática de una respiración del balbuceo, el habla. Entonces, cada una de esas funciones se va desarrollando de manera independiente, de acuerdo a las necesidades del habla. Acá tenemos un cuadrito donde mostramos durante el habla, el canto y la respiración homeostática o tranquila es diferente tanto el tipo y el modo respiratorio. No son iguales. Porque inclusive tienen centros neurológicos diferentes. ¿Ok? Entonces, si nosotros comparamos el soplo a la emisión de una S, existen muchas diferencias. Desde la posición de la lengua hacia abajo. Cuando hacemos la S, necesitamos que el predorso se eleve para hacer la fricción en la región alveolar. Y cuando soplamos, la lengua está en una posición habitual, ¿cierto? No está haciendo nada. La mandíbula también tiene ciertas diferencias. La protrusión de labios o no, dependiendo de qué vocal venga en la S, vamos a hacer su, se o sa. ¿Verdad? Totalmente. La coarticulación es importantísima. Y ahí viene el gran problema de los pacientes disártricos. El disártrico le está hoy trabajando pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pu-pu-pu-pu. Y le digo, repite, pato. Pero ya te dice pa-pa-pa-pa-pa. Ta-ta-ta-ta-ta. Es que es diferente una sílaba a una palabra. Totalmente diferente. Y, pues, la emisión fonética. El soplo no tiene retroalimentación auditiva fonéticamente. Entonces, totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, el famoso soplo ayudará para pacientes con insuficiencia velofaringea, como un fisurado que ha sido operado, como un paciente disártrico, etc. Y eso es algo que también se ha utilizado por muchos años. Si comparamos una palabra como continuando y un soplo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, dígame, continuando. Vamos, un, dos, tres. ¿Cuántos segundos utilizamos para continuando? ¿Uno? Uno y poquito más, ¿cierto? ¿Verdad o no? Y ahora vamos a soplar por un segundo. Uno, dos, tres. Ya, perfecto. Miren, cuando nosotros soplamos, ¿cómo está el mecanismo velofaringeo? ¿Abierto o cerrado? ¿Cómo está? ¿Abierto o cerrado? A ver, ¿cómo está el mecanismo velofaringeo? El paladar blando, ¿cómo está? ¿Cerrado o abierto? Cerrado, porque si no el aire saldría con la nariz, ¿cierto? Entonces, el mecanismo velofaringeo está cerrado. Estuvo, en el soplo que hicieron ustedes, estuvo cerrado por un segundo y medio, ¿cierto o no? Ahora, cuando decimos la palabra continuando, ¿estará siempre cerrado o a veces se cierra y se abre? Ah, entonces, miren, en co, ¿cómo está? Co, ¿cómo está? Cerrado o abierto? Cerrado, perfecto. En la n, con, se abre. Ti, ¿cómo está en ti? Cerrado o abierto o a cerrado o abierto o do, ¿en cuántas milésimas de segundo se abrió y se cerró? Entonces, por eso que el soplo no se transfiere al habla, pues. Si quieres trabajar soplo para que sople la vela en su cumpleaños, perfecto. Pero eso no te va a dar mejores habilidades de habla. Practica sonidos del habla. El paciente tiene que practicar los sonidos del habla para aprender toda esa compleja relación o esos complejos movimientos de abrirse y cerrarse de acuerdo al sonido que va a aparecer en la palabra. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué nos dice Mara Velao? Lo que acabamos de comprobar. Grandes volúmenes de aire en un hablante cotidiano. ¿Qué puede causar? Hiperfunción laringia. Entonces, tal vez en algún momento hemos causado hiperfunción laringia en nuestro paciente, pues. Porque a todos le trabajamos respiración costo-diafragmática, ¿no? Y no es necesaria para un hablante cotidiano. ¿Qué es lo que nos dice Darley, inclusive, ah? Que en pacientes neurológicos no debemos centrar nuestro tratamiento en respiración porque hay muchas cosas más alteradas. Entonces, hay que trabajar el habla. Ahora, hoy en día, lo que se está proponiendo en las investigaciones para disártricos es trabajar palabras funcionales. Es mucho más satisfactorio para el paciente disártrico decirte baño a decirte pa, 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 pa. ¿Cuál es más funcional? ¿Que te diga baño o que te diga pa, 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 pa a una velocidad increíble? Pues baño, ¿no? Entonces, eso es lo que se está proponiendo en las nuevas teorías y en los nuevos tratamientos de pacientes disártricos. Trabaja las palabras funcionales porque el disártrico nunca va a llegar a la norma. Solo va a ser funcional. ¿Ok? Entonces, ¿trabajar el soplo, la respiración homeostática me va a generar mejores habilidades de habla? No. Tengo que trabajar. Si es que quiero trabajar respiración, tengo que trabajar respiración con habla. No aislada. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos sobre las praxias? Bueno, las praxias tienen muchas cosas para refutarlas, ¿ya? Ni una de ellas retroalimenta fonética fonológicamente al paciente. Y nosotros aprendemos el habla gracias a que escuchamos, ¿qué? ¿Sonidos del carro o sonidos del habla? Sonidos del habla. ¿Alguna praxia tiene algún sonido de habla? No me voy a decir el chasquido, ¿ah? El chasquido no tiene ningún sonido del habla. ¿Cierto o no? Ninguna praxia tiene sonidos del habla. Todas ellas carecen también de la participación del sistema respiratorio. Y todos los sonidos del español se llaman sonidos pulmonares, según el alfabeto fonético internacional. Franklin, ¿existen sonidos no pulmonares? Sí, en el África. Sonidos que son producidos con... Sin aire. Pero el español necesita aire. Ahora, ninguna praxia trabaja la salida de aire al mismo tiempo. Todas ellas tienen diferentes contracciones musculares. Y ahorita lo mostramos. Todas ellas están lejos de equipararse inclusive a un movimiento, a un sonido. Entrenar partes ínfimas no se generalizan a aspectos complejos como el habla y los centros neurológicos son diferentes y esto ya no hay forma de refutar. Vamos a ver algunas características. Inflar las mejillas. Succionar líquidos. A veces nos dicen que eso es prerequisito para hablar mejor. ¿Por qué? Porque el mecanismo velofaringeo funciona. Bueno, miren, cuando nosotros succionamos mejillas o succionamos algunos líquidos, lo que hay es un cierre palatolingual y no un cierre del mecanismo velofaringeo. Y para el habla yo necesito cierre del mecanismo velofaringeo para sonidos orales. No necesito en ningún momento cierre palatolingual. Entonces, para el habla sería obsoleta esta estrategia terapéutica. Por ejemplo, si yo elevo la lengua en la región alveolar, que es algo típico, ¿no? Es una praxia famosa. A ver, vamos a elevar la lengua ahí. Ya, y vamos a ir comparando. A ver. ¿Existe presión subglótica, salida de aire cuando hacemos esa praxia? No, ¿verdad? ¿Cómo están los pliegues vocales? ¿En abducción o abducción? ¿Abiertos o cerrados? Están abiertos porque estoy respirando, ¿cierto? ¿Cómo está el mecanismo velofaringeo? ¿Abierto o cerrado? Está abierto en la posición habitual, ¿verdad? Porque estoy respirando por la nariz e inclusive puedo respirar hasta por la boca, ¿cierto? ¿Cómo está la mandíbula? Generalmente le pedimos que abra toda la boca al paciente, ¿no? Los cuatro centímetros que podemos o hasta más, le pedimos que abra. Está sumamente abierta. ¿Cómo está la lengua? La lengua puede estar ancha, hay pacientes que te hacen así. ¿Sí o no? Hay pacientes que te hacen así. Finita, no sé. ¿Y cómo está? Hay una retroalimentación fonética, fonológica cuando le dices, quédate ahí por 10 segundos. ¿Hay sonido alguno de habla? No. Ahora vamos a hacer así. ¿Hay presión subglótica? ¿Mecanismo velofaringeo cómo está? ¿Cerrado o abierto? Tiene que estar cerrado, sino el sonido no saldría por la boca. ¿Vibración de pliegues vocales o no? Porque es sonoro. La lengua siempre tiene que estar delgada para que salgan los sonidos por las laterales. Por eso que el modo de la L es lateral. De ahí los lingüistas sacan eso. ¿La abertura de boca es máxima o es entre 1 y 2 centímetros? Por ahí, de acuerdo a la persona. Hay personas que dicen, y no altera. Hay otras que pueden decir, y no altera. Entonces, es muy similar. Entonces, ¿una praxia se compara a un sonido? No. Son completamente diferentes. Pero, ¿por qué me dio resultado? Ahorita vemos por qué nos dio resultado. Miren, todos estos autores han investigado la diferencia de la contracción muscular entre las praxias y el habla. En labios, ATM, músculos mandibulares, laringe. Y el mecanismo de los faringios es de los más antiguos. Ese autor que dice Moll, de 1965, fue el primero que comprobó que existía diferencia entre el soplo y el habla. El primero que demostró. Entonces, los que estudiaban fisuras son los primeros que se opusieron a hacer ejercicios de sensorialidad. Que hay que tocarle la cicatriz al paciente para que sienta. Que el paciente no articula bien porque no conoce las partes de la boca. A ver, ¿dónde ponemos la punta de la lengua cuando hacemos la S? A ver. ¿Por qué se ponen a pensar todavía? Deberían saberlo. Si son hablantes normales. Entonces, ese es otro gran error que pensamos. El paciente tiene que conocer todas las partes de su boca para hablar. ¿Ya se han puesto a pensar si el que habla bien conoce todas las partes de su boca? No las conoce. Entonces, tampoco es una estrategia efectiva estarle enseñando todas las partes de su boca. ¿Ok? Entonces, miren, todos ellos han comprobado que existe diferencia entre praxias y movimientos orofaciales, no verbales. En pacientes neurológicos, Franklin, si hay necesidad, tampoco. Miren, todos estos han investigado y la gran mayoría ha llegado a la conclusión que no existe relación entre praxias y habla. Ahora, la investigación más grande, lean a este autor, Ziegler, que es el último de esa última investigación, 130 pacientes disártricos. La investigación, una de las más grandes en la historia con pacientes disártricos. ¿Qué compararon? Compararon praxia, al paciente le pidieron a, 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 le pidieron que diga patacá, 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 y le pidieron habla espontánea. Ni el patacá, patacá sirve para identificar los errores del paciente neurológico. No sirve. El patacá, patacá o papapapá se utiliza solo para un diagnóstico diferencial. Nada más. No sirve para la terapia. Pero, ¿cómo han investigado eso, Franklin? Así, con estos aparatos que cuestan algunos milloncitos de dólares, nada más, ¿no? Que lo podemos tener en nuestra clínica, ¿cierto? Y cuando decimos, cuando las personas me dicen, pero Franklin, yo he visto con mis ojos, yo lo he visto. Y les digo, sí, seguramente es igual a eso, ¿no? O sea, tanta tecnología tiene en tus ojos. Así se han refutado todas las teorías tradicionales. Les ponen esos sensores a los pacientes y les mandan hablar, masticar, deglutir. Y se ven los movimientos orofaciales son diferentes. Esto es un laboratorio de Estados Unidos de un autor que se llama Jordan Green. Esto es de Murdoch, que es un australiano. Como investigan, parecen cascos espaciales que deben constar una pasta, ¿no? Por ahí, ¿cierto? Entonces, todas estas investigaciones fueron refutando que los movimientos orofaciales no verbales, los movimientos de alimentación no se parecen a los del habla. Entonces, no ayudan a mejorar las habilidades de habla. Y estas ya son las más, ¿no? Las más difíciles de refutar, ¿no? Por ejemplo, esta de unos japoneses de 2006. La primera tarea que les mandan, movimientos de lengua, ¿no? Arriba, abajo. La segunda tarea en azul, que es una A. La tercera tarea en verde, que es la, 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 la. Ahora, observemos los puntos ahí, rojo, azul y verde en el cerebro. Siempre que hay habla, se activa más el lado izquierdo. Y no son los mismos centros neurológicos para praxias y para habla. Pero esta no es la única investigación. Existen como 30 investigaciones similares, ¿no? Entre ellas podemos citar una de las más antiguas, donde movimientos de lengua no se comparan a movimientos de sílabas. Entonces, teniendo ya estas investigaciones, pues ya es medio ilógico querer siempre, pues, defender las praxias, ¿no? Ah, ¿por qué me dio resultados siempre Franklin? Ahorita lo vemos, ¿ya? Porque existe una explicación por qué nos dio resultados. Entonces, mejorar habilidades que no son habla, habilidades motoras que no tienen sonidos, o sea, las praxias, ¿te ayudan a mejorar el habla? Ahora, teniendo esa evidencia, ¿nos ayudará? Pues no, ¿ya? Lo único que han hecho en nuestra terapia es, nos han alargado el tiempo de terapia, ¿ya? Y ahí está una de las explicaciones del por qué aparentemente me dio resultado. Porque, claro, para la S, la F y la J, que son las fricativas, que generalmente son oclusivizadas, la S por T, la F por P y la J por K, ¿cierto? Te pasas un año en terapia haciendo praxias, claro, el niño va a mejorar. ¿Por qué? Porque evoluciona solito lingüísticamente. Y no fue tu soplo el milagroso, no fue tu praxia la milagrosa, ¿ya? Entonces, ahí está la explicación. ¿Qué tenemos sobre el tono muscular? A ver, un gran error de la fonaudiología, la logopedia, es que no nos enseñan a diferenciar tono de fuerza. A veces lo usamos como sinónimo, ¿no? El paciente no tiene tono o fuerza, bueno, lo mismo, algo está fallando ahí, ¿no? Tono es una cosa, fuerza es otra cosa. Y no nos enseñan, no llevamos cursos de neurofisiología, ¿no? Hablábamos con Patricia ahí, que hay diferencias enormes entre la musculatura orofacial y la musculatura de las extremidades. En realidad, los logopedos deberíamos llevar neurofisiología de la musculatura orofacial, porque las fibras musculares son diferentes a las del cuerpo. Entonces, los ejercicios de acá no se transfieren acá por arte de magia. Son diferentes, ¿ok? Pero, bueno, de eso va a pasar bastante tiempo para que nos enseñen eso, ¿no? Entonces, miren, existen dos tipos de tono. Si ustedes revisan ahí los autores que he citado, el tono siempre se observa en reposo, porque cuando ya hay movimiento, ya la contracción muscular va a regular al tono. Y eso es lo que se está proponiendo y observando hoy en día. Antes se creía que el tono regulaba a la contracción muscular. Hoy en día se está comprobando que es al revés. Que hay pacientes, tanto en fisioterapia ya se está trabajando así, pacientes que se necesita trabajar el caminar, el equilibrio, y todas las actividades son en función. ¿Necesitas aprender a caminar? Camina. Con diferentes grados de dificultad. Entonces, el tono se va regulando para esa función. Porque el tono es reflejo. No existe tratamiento manual, maniobras que regulen el tono por más de 20 a 30 minutos. El stretching, lo máximo que ha llegado a regular el tono del macetero es por 30 minutos. Después el paciente vuelve a una alteración del tono, porque es regulado por el sistema nervioso central. El taping, el tapo, mejor dicho, el tapo, se ha comprobado que no sirve para nada a nivel orofacial. El frío, la crioterapia, regula por 20 minutos nada más el músculo elevador, el macetero. Y el resto de músculos, Franklin, no se sabe si regula o no el tono muscular, porque acá no tenemos usos musculares, que sí tenemos acá, que son los que hacen el reflejo miotático. O sea, es un mundo acá. Es un mundo. Ya no voy a entrar a mucha neurofisiología porque me voy del tema. Lo importante es saber que existen dos tipos de tono. Pues uno es regulado por las características biomecánicas del propio músculo. Cuando palpamos hay personas más fofitas que otras, ¿cierto? Eso es a la palpación. Y el otro es por el reflejo miotático, que sería un tono más postural, para mantener posturas. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en el habla nada más. Es importante saber que hay pacientes neurológicos con alteración neurológica, pero que no tienen el tono alterado. Por ejemplo, el paciente con apraxia del habla infantil, o la famosa dispraxia, como conocemos tradicionalmente, no tiene un tono alterado. Esa es una gran diferencia. O la apraxia del habla adquirida no tiene el tono alterado, por eso se diferencia de una disartrea. ¿Ok? Ahora, ¿todo paciente regular tiene el tono alterado? No, solo se usan los términos hiper, distonía o hipotonía para pacientes neurológicos. Entonces, mi niñito que va al colegio, que es regular, etcétera, yo no le podría decir que es, tiene un tono alterado. Y es más, existe un gran problema y una gran discusión en todas las áreas porque no se tienen normas. Entonces, si yo no tengo una norma, ¿cómo digo que está alterado? ¿Al ojómetro? ¿A la palpación? Existe una escala tradicional para medir la distonía en pacientes, pues, espásticos, que tenía una escala, creo, de 5 a 7 puntos, no me acuerdo. Y en 2012 fue refutada por los aparatos que existen para medir el tono muscular hoy en día. Esos aparatos, el problema es que principalmente están creados para fisioterapia, es decir, para el cuerpo. Ninguno de ellos ha logrado medir todavía el tono muscular orofacial. Todos ellos arrojan errores, todas esas investigaciones. El error más garrafal existe, pues, en la evaluación perceptiva. En esa evaluación de 2013, si ustedes ven ahí, Duffy, que es, pues, Joseph Duffy, que es uno de los padres de la disartrea, no sé si han visto sus libros por ahí, que es el sucesor de Darley, Aronson y Brown. En su libro de 2005 hablaba mucho del tono y la fuerza muscular. En su libro de 2013 ya habla de estas nuevas investigaciones, que en realidad no se sabe sobre el tono muscular orofacial. No sabemos nada sobre el tono muscular a nivel orofacial. ¿Y se puede medir palpando? No, se ha comprobado que hay muchos errores. Y es gente sumamente preparada, que trabaja con pacientes disártricos. No han podido evaluar. ¿Y qué tenemos sobre la comparación del tono y el habla? En esta revisión que hicimos, el de 2016, encontramos estas investigaciones que habían comparado la rigidez, o sea, el tono muscular de labios, mandíbulas, etcétera, y tareas de habla, repetición de sílabas, repetición de palabras, etcétera. La mayor parte no encontró relación. Una de las investigaciones más interesantes es la de Conaghan y Moore, que trabajaron con pacientes hipotónicos e hipertónicos, es decir, Down y espásticos, y les mandaban a repetir sílabas a esos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué se observó? Que esos pacientes, a medida que repetían más las sílabas, el tono muscular se iba regulando más, porque ellos reclutaban otros músculos para estabilizar la mandíbula y producir de manera cada vez más correcta el sonido. Entonces, en realidad, es una incógnita todavía el tono muscular a nivel orofacial. Y si no tenemos normas, no tenemos cómo medirlo, es complicado decir hipertónico, espástico, o que esa sea la principal dificultad en un disártrico. Tenemos que pensar en muchas otras causas más en un paciente neurológico. Miren, esta es la conclusión de Conaghan y él menciona, ¿no? Se está cuestionando mucho lo que decía Darley, Aronson y Brown en esa época del 60, que el tono muscular era fundamental para el habla. Eso es lo que tenemos de evidencia. Y la famosa fuerza muscular. Bueno, la famosa fuerza muscular. Existe un gran error en la medición de la fuerza muscular, ya sea de manera perceptiva o de manera instrumental. Nosotros tendemos a medir la fuerza estática. Es decir, empuja mi dedo o con el yopi, ¿no? Empuja el yopi, la bombilla. Eso es fuerza estática. Y la fuerza dinámica es durante la función. Entonces, son cosas totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que se ha ido comprobando? Que evidentemente existe diferencia entre la fuerza estática y la fuerza dinámica, pero ya existen algunos aparatos que nos han ayudado a medir esa fuerza estática y dinámica. Miren, antes de pasar ese cuadro. Los primeros trabajos que se hicieron para medir la fuerza orofacial fueron en 1970, por ahí. Recién, ¿no? Hace poquito. ¿Adivinen quién investigaba sobre eso? ¿Logopedas? No. Ortodoncistas. ¿Ya? Entonces, los ortodoncistas crearon estos aparatos para ver si la lengua realmente tenía fuerza suficiente para mover los dientes durante la deglución atípica. ¿Y qué se comprobó? Que no, pues. La deglución atípica no mueve dientes. Y ese es otro tema. No lo voy a tocar porque vamos a discutir sobre eso. Ese es otro tema. ¿Los labios tienen fuerza suficiente para mover los dientes? Cuando hacemos sonidos del habla, no tampoco. ¿Ok? Entonces, y después se fueron creando otros instrumentos como el yopi y estos transductores acá arriba, ¿ven? Que se ponen en el paladar, en diferentes regiones del paladar y se le pide al paciente hablar. Y esos transductores van midiendo la fuerza de la lengua o los labios en los diferentes sonidos del habla. ¿Y qué es lo que se está comprobando? Que la lengua, labios, mecanismo velofaringe y otras estructuras orofaciales solo necesitan del 10 al 20% de la fuerza máxima. Franklin, ¿cuál es la fuerza máxima? Se mide en k pascal y aquí los pascales. La fuerza máxima de elevación de lengua en la región alveolar está entre 50 y 60 k pascal. ¿Y cuánto necesitamos para hacer las alveolares? Que dicen ahí las investigaciones de 2017, son las más recientes. Oscila entre 2 a 5 k pascal, que es inclusive menos del 10%. Entonces, ¿yo necesito lenguas fuertes, labios fuertes, mandíbulas fuertes para articular mejor? No. Inclusive hay una investigación que es peculiar, que midieron fuerza de niños hablantes normales y fuerza de TCH, ¿ya? Que es el TCH, trastorno de los sonidos del habla, que engloba fonética y fonología, ¿ok? ¿Quiénes tenían lenguas y labios más fuertes, adivinen? Los TCH. ¿Ya? Y una de las explicaciones, ahí conversando con Irene Marchesán y otros autores más, y inclusive en el artículo también lo menciona, es probablemente estos pacientes tienen más fuerza porque intentan compensar los errores, buscan articular mejor. Entonces, tal vez hacen más esfuerzo al hablar. Entonces, ¿articuladores fuertes nos dice o nos da la chance de hablar mejor? No. Franklin, entonces me tengo que comprar un Yopi. No. Simplemente, ¿esta evidencia cómo la llevo a la clínica? Ahora, no evaluando más fuerza. No asumiendo que la fuerza orofacial es el culpable de la articulación alterada. Y no haciendo ejercicios de fuerza. Entonces, el palito acá, obsoleto. ¿Ok? Las pesitas, obsoletas. ¿Saben por qué? Porque inclusive, ahorita les muestro, otras funciones orofaciales no necesitan fuerza. Y esto es un capítulo de un libro que estamos escribiendo con Jaime Paniagua. Pues este es un breve resumen de lo que estamos encontrando en la evidencia. La masticación requiere del 15 al 20% de la fuerza máxima de la mandíbula. La deglución del 20 al 35% dependiendo de la consistencia del alimento. La respiración no requiere fuerza alguna orofacial. ¿Ya? Entonces, mandíbula abierta en respirador oral no es por falta de fuerza. Es otros mecanismos neuromotores. ¿Ok? Y él habla del 10 al 25% como máximo en la lengua. En otros articuladores, como vemos acá, solo se necesita del 10 al 20%. Entonces, ¿cómo llevo a la práctica clínica esta evidencia? Evitando echarle la culpa a la fuerza muscular. Evitando evaluarla constantemente. Tal vez los pacientes con difaje sería más funcional medir la fuerza para las consistencias. Y evitando hacer ejercicios de fuerza para respirador oral, para problemas de habla, para masticación, etc. ¿Ok? En pacientes neurológicos Franklin, ¿qué se ha encontrado? Miren, de las 25 investigaciones, 19 de ellas no encontraron relación entre fuerza y habla. ¿Por qué? Porque la fuerza tendría que estar sumamente reducida para recién comenzar a afectar el habla. Pero como les digo, en pacientes donde la fuerza muscular está muy reducida como el ELA, también tenemos que pensar en lo siguiente. Muchos de estos pacientes también se altera la planificación y programación motora. ¿Es necesaria para el habla o no? Planificar y programar motrizmente. Muchos de estos pacientes tienen problemas en la integración entre la retroalimentación auditiva y somatosensorial. Entonces también va a haber una dificultad. Y muchos de los pacientes neurológicos tienen alteraciones cognitivo-lingüísticas. Entonces, ¿sólo la fuerza y el tono explicaría todo en el habla de un paciente neurológico o tengo que pensar en muchas cosas más? Tengo que pensar en muchas cosas más. ¿Será por eso que la disartria, los programas de terapia en la disartria son los que menos evidencia de efectividad tienen? Se han probado muchas estrategias para disartricos y ninguna de ellas alcanza niveles moderados, altos de evidencia. Por eso lo que se está proponiendo hoy en día es palabras funcionales. Encontrar un número de palabras funcionales. Esto para el inglés, ¿no? Obviamente. Están pensando en ellos primero, ¿no? Obviamente. Están buscando palabras funcionales para el inglés que ayuden a generalizar la conversación en pacientes neurológicos. Eso es el futuro. Ahora, ¿qué tenemos sobre la evidencia? Franklin, ¿hay algún programa de praxias, de soplo, de ejercicios, etcétera, que tenga evidencia? Miren, todos estos autores buscaron evidencia. Uno español, tenemos acá, Higuaín Fernández y Cervera. Lean ese artículo. Es corto, es menos denso del que nosotros hemos publicado, pero muy preciso. Y hay un programa, supuestamente hay un programa de ejercicios orofaciales publicado en 2015 acá en España, que supuestamente dice que las praxias orofaciales tienen efectividad. La población de ese estudio, siete individuos. ¿Y qué es lo que dice Cervera de esa investigación? Cervera es español, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Cervera sobre otra investigación española? Pues que no alcanza ni siquiera lo mínimo de evidencia, ¿no? Por el número de pacientes y el seguimiento que se hizo. Entonces, denle una leirita. Ese artículo también está en mi página web. Ahí, franklisonever.com. Entran y buscan. Está de libre acceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hoy en día nos sugieren todas las instituciones que ya se basan en evidencia? Si ustedes entran a la ASHA, ¿qué dice? No hay apoyo suficiente a los ejercicios de soplo, de sacar la lengua, de pitos, de no sé qué más. No hay evidencia suficiente y por ahora, por el momento, hay que excluirlos de nuestras terapias. Franklin, ¿entonces qué hago ahora? Trabaja con sonidos del habla. Muchos sonidos del habla no necesitan pistas visuales. ¿Cómo trabajarían si un niño no logra decir ña? Dicen na. ¿Qué harían para trabajar la ñe? ¿Hay alguna praxia que sirva para eso? ¿Las gárgaras? No, nada que ver. ¿Alguna vez han tenido algún paciente así? ¿No? Es raro, ¿ya? Es raro que la ñe y la ye, no, la ye no, la ye estén alteradas, pero a veces llegan pacientes. Es simple, repite 10 veces rápido ñe. Vamos, ñe, rápido. ¿Comienza a salir o no? Obviamente no le vas a dejar al paciente toda la vida ñe. Existe el modelo auditivo que tú siempre tienes que darle para la aproximación. ¿Cómo trabajamos la S? ¿Cómo trabajamos la S? ¿Soplamos primero? ¿Sonríe? Ya está. Ah, pero Franklin, a veces sale... Claro, porque le estás diciendo... Sonrían, muerdan, sonrían y ahora hagan fuerte. Ya, sale distorsionado, ¿cierto o no? Quiere inclusive convertirse en una oclusiva, en una T, ¿verdad? Siempre que trabajen fricativas, trabajen suavecito, despacito. ¿Ya? Entonces, ahora hagamos lo mismo, ahora suavecito, a ver. ¿Sale mejor o no? Y hay que repetir. Toda habilidad de oromotora nueva necesita de una repetición. A la primera no te va a salir. Y ahí tú tienes que darle el modelo auditivo. Y así todos los sonidos son fáciles de trabajar. Ahora, ¿qué es lo que necesito aprender? Fonética. Fonética y anatomía. Eso es importantísimo. Para saber qué pasa en la boca del paciente. ¿Qué es lo que necesita? Entonces, lo que hoy en día sugerimos no son praxis, sino son pistas fonéticas. Una pista fonética es una guía visual. ¿Ya? O una guía asistida. O una guía pasiva. O una guía activa. Tú le dices al paciente, coloca la lengua en determinado lugar o haz así. Y, por ejemplo, si le digo sonríe, tiene que ir acompañado inmediatamente del sonido objetivo. Entonces, yo no le digo sonríe y protruye, sonríe, protruye, sonríe, protruye. Porque esa es otra frase famosa, ¿no? Diez veces, ¿verdad? No. Sonríe. Tienes que levantar la lengua. Franklin, no me sale así. Trabaja así. Ah, pero el punto articulatorio está errado. Después trabajas el punto. El niño sustituye más modo y sonoridad que punto articulatorio. A ver, cuando el niño en vez de decir sapo, dice tapo. ¿Qué está alterado? El punto, el modo o la sonoridad. Sonoridad lo compruebo así, ¿no? Ah, no, la sonoridad es igual. Los dos son sordos. El punto articulatorio, los dos son alveolares. Los dos son orales. ¿Qué está cambiando? El modo. A ver, si el niño dice en vez de ja, dice ka. ¿Qué está alterado? ¿El punto o el modo? El modo también. Si el niño en vez de decir bebé, dice pepe. ¿Qué está alterado? Pa, 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 b, b. ¿Qué está alterado? La sonoridad. Entonces, el niño tiende a sustituir más modo y sonoridad. Sonoridad y no punto articulatorio como nos enseñan toda la vida. A mí también me han enseñado. El punto articulatorio lo sé de memoria, ¿no? Pero cuando le preguntamos de modo, el niño sustituye modo y sonoridad. Y sustituye un rasgo por lo general, no sustituye un fonema entero. Entonces, por eso que el fonema está siendo dejado de lado a la hora de estudiar un TSH. ¿Qué pasa en ese paciente? Nuestras estrategias se basan en rasgos. No se basan en fonemas enteros. Entonces, el niño que no sabe decir be y dice pa, ¿qué debería hacerle? ¿Ejercicios de labios? ¿Está la diferencia acá? ¿Ejercicios de soplo? ¿Tengo que hacer pa, 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 esto? ¿Me ayudará? ¿O tengo que hacerle percibir que una es sonora y la otra es sorda? ¿Y cómo haría eso? Tócame. Ah, tiene motorcito. Muy bien. ¿Y el otro? Pa, 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 pa. Ah, no tiene motorcito. Y ustedes, chicas, son más lúdicas que nosotros. Yo soy cero lúdico. Pero de alguna forma tengo que llegar al paciente. Siempre que enseñen sonoras, prolonguen y acompañen de una vocal. Porque todas las vocales son sonoras. Entonces, b, el ejemplo que le van a dar es b, en cambio la p, para diferenciar la pa, pa, aislada. Eso va a ayudar mucho al niño percibir la diferencia. Y esas son las diferencias. No tan solo son auditivas. A veces son también proprioceptivas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que da resultado. Pero, ¿por qué pienso que me dio resultado las praxias? Porque primero atiendo niños regulares, ¿no? Porque si fueran disártricos, nunca mejora el paciente disártrico con praxias. El síndrome de Down nunca mejora con praxias. ¿Ya? Entonces, el niño regular tiene una audición adecuada. ¿Sí o no? El niño regular es aquel que va al colegio. ¿Tiene problemas auditivos uno que va al colegio? ¿Que está cursando bien el año escolar? No. ¿Tiene problemas de CI? ¿De coeficiente intelectual? No. ¿Si está cursando los años normal? No. Entonces, como tiene una audición adecuada y un CI adecuado, tiene buenas habilidades lingüísticas. Pero también tiene buenas habilidades neuromusculares. Perfecto. Entonces, tiene habilidad para generalizar y tiene habilidad para automatizar. Pero además de esto, mi terapia para tres sonidos, me demoro nueve meses de terapia. Pues, ¿qué pasa en nueve meses? De los tres a los tres años, once meses, el niño adquiere el 80% de los sonidos del español. Entonces, si tu terapia para una R, para una R o para una S te demoraste seis meses, pues, creo que tu terapia de praxias no fue efectiva. Fue la propia habilidad del paciente. Maduró solo. ¿Ok? Y eso es lo que se ve mucho. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuáles son las conductas terapéuticas contemporáneas? Y acá termino. Primero es saber que el habla no es un acto motor aislado. Segundo, que existen muchos procesos para producir una palabra. Tengo que saber eso. Y tercero, perdón. Y tercero, es identificar bien dónde están las alteraciones del habla, cuál puede ser el factor desencadenante, pero también tener en cuenta que la mayor parte de los TSH son idiopáticos. ¿Qué es un paciente idiopático? Que no tiene etiología evidente. Y eso ya ha sido comprobado con investigaciones. La mayor parte de los TSH no tienen nada físico evidente. No tienen problemas para discriminar. No tienen problemas auditivos. No tienen problemas cognitivos. Pero articulan mal. Entonces, estos pacientes que son idiopáticos, tengo que identificar bien el síntoma, la posible etiología, si es que llego a identificarla, y tratar específicamente el síntoma. Yo tengo que centrarme en el síntoma. Si el papá quiere que mejore la articulación, toda mi terapia tiene que ser direccionada a la articulación. Todas mis estrategias tienen que ser direccionadas a la articulación. Todo acto motor nuevo que le enseñe tiene que tener relación con el sonido a ser trabajado. Ningún acto motor puede estar de manera dispersa en mi tratamiento. Por eso que, como les digo, las terapias en TSH generalmente bastan con media hora. Porque si no es muy larga la terapia de 45 minutos repitiendo cosas, es muy tediosa. Solo media hora ya sería suficiente. Y hay evidencia de los tratamientos con estos tipos de terapia. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Creo que estamos a tiempo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ustedes me consultan ahí en las redes sociales. Gracias.